Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para aquellas personas que están entrando por primera vez aquí en el canal y en el día de hoy quiero compartir con ustedes como voy a organizar y decorar el baño de una manera minimalista así que si te gustan esta clase de videos recuerda regalarme un like, compartirlo y si eres nuevo por favor suscríbete así que vamos a comenzar Compramos este portarrollo de papel higiénico de la marca Glazer Bay en Home Depot y me gustó mucho porque es parecido a las llaves, las llaves son con la terminación niquelada entonces mi esposo lo va a poner a un ladito de la taza, este tiene dos tornillitos y un soporte que lo que hace es poner ahí y luego tiene un tornillito por debajo y listo también conseguimos este otro que es un toallero como un anillo para la toalla, este aro es también de la misma terminación niquelada Voy a comenzar con la organización del baño primero, como mi esposo ya puso el toallero y el soporte para el papel higiénico vamos a poner el rollito de papel higiénico con una decoración muy minimalista y solamente le van a doblar las puntas hacia abajo del papel higiénico de cada lado va a quedar un triangulito y después van a abrir un poquitico la llave, la cierran y van a poner el papel higiénico ahí y va a quedar más o menos así de todas maneras hay muchas figuras que puedes hacer pero si tú quieres hacerles más diseños al papel higiénico en otros videos yo les he enseñado cómo hacer el abaniquito o también pueden hacer un moñito hay muchísimas cosas que puedes hacer y en la parte de arriba en el toallero su toallita en color blanco para las manos vamos a continuar aquí en la ducha, esta es una partecita que me encantó y aquí voy a poner una esponja para el cuerpo aquí en una esquinita, yo quería poner un, aquí venden un acrílico que se agranda o se hace chiquito pero no lo encontré en Home Depot porque quería pues para poner la esponja arriba de todas maneras yo traje de México estas pompitas para el shampoo y para el body wash para el jabón líquido de cuerpo las voy a llenar y ahorita se las enseño porque esta parte si no la voy a usar como una canastica para ponerla, no la voy a usar y ya mira, listo está el shampoo y el body wash estos los compré en Walmart de México voy a seguir con la organización de los cajones y para eso compré estas cajitas voy a poner una cajita en la parte de atrás y la otra en la parte de adelante van a quedar un poquitico como ajustadas pero fueron las únicas que me quedaron más o menos bien para poder organizar y lo mismo al otro lado, una en la parte de atrás y la otra en la parte de adelante estas cajitas tienen en la parte de abajo como un antideslizante y es como de goma para poderlas así lavar y mantenerlo más limpio este cajón tiene en la parte del medio como un huequito rectangular porque al cerrarlo ahí es donde va la tubería, la parte del desagüe entonces en el primer cajoncito voy a poner los aromatizantes para el baño para las partes de acá atrás voy a poner una crema dental y unos cepillitos dentales extras aquí en la cajita de atrás pondré esto y en el de acá al frente unas toallitas extras y en el cajón de abajo voy a poner en un lado papel higiénico y en el otro lado este kit de primeros auxilios y por último pondré la secadora del cabello y por último pondré la secadora del cabello una manualidad decorativa que solamente con esa decoración ustedes decoran cualquier espacio está bien bonito y bien fácil voy a usar esta camba que tiene la medida de 12 pulgadas por 36 pulgadas como aproximadamente 30 centímetros por 91 centímetros este es como un tipo de lienzo y lo voy a empezar a pintar con una pintura que tengo que me sobró del baño de la pared el color se llama legendary gray o gris legendario y usualmente estos tipos de lienzos son para pintura acrílica pero esta pintura también tiene la base de acrílico entonces lo voy a pintar todo incluso las partes laterales alrededor también voy a usar estos palitos de bambú que los conseguí en la tienda del dollar tree esto lo usan para los asados para hacer los pinchos pero lo voy a usar para esta manualidad y también pueden usar una navaja o si no unas pinzas yo preferí usar pinzas porque necesitamos cortarle a todos esta puntita le vas cortando con mucho cuidado le vas volteando para que no se te vaya a rajar ni nada después vas a conseguir una lija del número 80 y le vas a lijar un poquito para que quede bien plano recuerden que las lijas cuando tienen el número más bajito este es el número 80 es más fuerte si es el número más bajito la lija es más suave una vez que le hayas quitado las puntas entonces vas a empezar a medir los palitos y a cortarlos les vas a hacer con la pinza y los vas a lijar para que queden plano en las dos puntas aquí yo les voy a decir las medidas que van a necesitar si quieres hacerlo como yo lo hice necesitaremos cuatro palos de 31 pulgadas un palo de 20 pulgadas otro de 11 pulgadas uno de 9 pulgadas y 7 de 6 pulgadas ahora voy a empezar a armar la figura que quiero voy a poner los cuatro palitos pero dos más arriba y dos más abajo después voy a tomar el otro palito y lo voy a poner a un ladito si ustedes quieren le pueden ir midiendo para que tengan cuidado con los espacios pero en realidad no hay regla ustedes pueden dejarle el espacio que ustedes quieran yo corte un palito pequeñito para irme guiando después puse un palito en el medio otro más corrido fui poniendo los otros chiquitos es la figura que tú quieras una vez que lo tenía como yo quería lo que hice fue tomarle una foto para que no se me olvidara cómo era que lo iba a armar lo desarmé y después fue que lo empecé a pegar pero yo voy a usar la silicona caliente esta que estoy usando es una silicona industrial que la compré en home depot y pega madera pega metal pega muchísimas cosas y no se despega porque hay muchas siliconas en el mercado que pegan en el momento pero ya con el tiempito se despegan y se ponen amarillentas o también puedes usar el pegamento blanco para madera se demora un poquito más en secar pero te queda muy bien pegado si ustedes notan estos palitos no son totalmente derechos si ustedes quieren comprar en walmart venden unos que son bien derechitos pero de todas maneras con este se pudo hacer si ustedes quieren ya lo pueden dejar así y mira cómo queda de bello pero yo voy a usar unos aros de bordar el grande tiene un diámetro de 10 pulgadas y el pequeño tiene un diámetro de 6 pulgadas de igual manera los pegaré con la silicona caliente estoy usando solamente dos aros porque mi lienzo es un poco delgado pero si tú lo haces para un cuadro grande puedes usar más círculos más palitos se te va a ver increíble me pareció esta idea muy bonita y muy elegante y sobre todo muy económica después ya lo pintas con pintura de aerosol de tu color preferido recuerda siempre hacer un contraste puedes hacer la camba en color blanco y los aros en color negro o viceversa la cosa es hacer una combinación bonita con un color oscuro y un color claro ahora sí una vez seco nuestro lienzo y también seca nuestra obra de arte vamos a ponerla ahí encima acomodarla que no quede muy salida sino que quede perfecta para poderla pegar con silicón caliente también sobre todo pegándolo en los puntos estratégicos donde estaban los palitos pegando al lienzo y vean amigos el resultado final qué tal les parece es algo bien fácil y sobre todo que queda muy bonito en cualquier corredor en cualquier espacio de tu casa no solamente en el baño seguimos con la decoración en este lado y aquí en esta parte tengo un dicho pero esto es para decoraciones entonces ahí quiero poner una plantica y conseguí aquí en la casa esta cajita que nomás la pinté de color blanco y también conseguí una espuma floral la partí a la mitad porque está un poquito grande la metí dentro de la caja y ahí mismo le empecé a enterrar estas ramitas en color verde allí alrededor tengo tres de ellas vea cómo me quedó para darle un poquitín de herida aquí al baño ahora quiero enseñarles unas compritas muy económicas que hice aquí para lavamanos compré esta bandeja mira qué linda es en cemento pero como les parece que acabé de hacer un daño la dañé y no encuentro la partecita porque si la encuentro la tengo que arreglar pero éste me costó 3.99 en la tienda rose y entonces esta banderita déjame voy a cortarle acá trae como un metal así trae una cosita lo más de linda y este en realidad es como un jueguito porque también trae en la pompita bien y también muy económico 3.99 por esto y también tiene la terminación así como si fuera de cemento y trae también como un soporte de hierro alrededor entonces ésta la voy a poner en esta esquina con su pompita de jabón a este lado ahí mismo en rose conseguí este jarroncito que tiene tapa lo más de lindo por este paquete 6.99 y me pareció que salía perfecto con la decoración y aparte que me servía para poner todos los q-tips o los cotonetes ahí es transparente pero tiene la terminación así como de mármol entonces éste lo pondré aquí a un ladito de la jabonera yo no sé si ustedes fueron a ver la remodelación de este baño pero la ducha tiene una luz led igual que el espejo entonces conseguí esta lucecita mira es una lucecita para poner aquí en este lado también alumbra igual que las otras yo se los dejo aquí para que ustedes vean esta la compré amigos en la tienda del dollar tree un dólar 25 centavos y alumbra lo más de lindo porque me compré otra para la cocina pero si las quieres conseguir también en Walmart las puedes encontrar mira la voy a poner aquí y ya para finalizar entonces aquí en la esquina de lavamanos voy a poner una velita esta la compré también en rose me gustó porque es blanca y tiene aquí las letras en color gris oscuro y también tiene un aroma deliciosa de aceites esenciales muy muy rica por esta pagué 7.99 2 2 3 3 4 4 7 3 1 2 2 3 Bueno amigos, hemos llegado al final del video, pero no se te olvide de regalarme un like, hacerme un comentario, también compartir estos videos y recuerden que también tengo otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs, nos vemos en el siguiente video, chao.